Espérenme, espérenme, espérenme. Gracias, Presidente. Un saludo al pueblo salvadoreño que le da seguimiento a esta sesión plenaria. A los colegas diputadas y diputados. Presidente, he pedido la palabra para dar la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan del departamento de Son Sonate y de otras partes de nuestro país, pero principalmente a los alumnos de la Universidad Modular Abierta de Son Sonate, a la ingeniero Doris Medrano, que es la rectora de dicha institución, al catedrático Darwin López, como a todos los alumnos del quinto año de licenciatura en ciencias jurídicas. Sean bienvenidos y esperamos disfruten de esta sesión plenaria. Gracias.